El listado provisional de beneficiarios de las ayudas correspondientes a la convocatoria 2011 lo constituyen 40 solicitantes, entre agricultores y empresas, cuyas actuaciones para las que se pide subvención representan una inversión de 55,5 millones de euros, de los cuales 22,2 millones se financiarán con fondos públicos, según señala la Consejería de Agricultura y Pesca en una nota. Esta línea de ayudas, dentro del marco del Programa del Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, permite cubrir inversiones de hasta 3 millones de euros con subvenciones que pueden alcanzar el 50%. La dotación presupuestaria global para estas ayudas estatales aprobadas en su día por la Comisión Europea propuesta del Gobierno español es de 189,2 millones de euros, que se repartirán a lo largo de tres años, 2011-2013. Entre los principales objetivos que se persiguen con estas ayudas destaca el incremento de la producción por metro cuadrado mediante la mejora de las condiciones técnicas del invernadero, la incorporación de sistemas de gestión de clima más eficientes, como la producción de energía eléctrica mediante cogeneración o la fertilización carbónica del cultivo mediante el aprovechamiento de la producción de CO2. Dichas inversiones se pueden destinar tanto a modernización como a construcción de nuevas estructuras, siempre que se cumpla con los requisitos técnicos mínimos. Así, en el caso de la modernización de invernaderos, no se exige superficie mínima, mientras que sí se requiere un mínimo de dos hectáreas para la instalación y adquisición del equipamiento necesario para mejorar la eficiencia energética. En cualquier caso, se subvencionará mediante esta línea la construcción de invernaderos planos o de tipo parral. La producción hortofrotícola del invernadero en la comunidad autónoma andaluza se concentra fundamentalmente en las provincias de Almería y Granada, con el 60% de su superficie, el 18,8% de la producción vegetal total y el 60% de la producción hortícola andaluza. Gracias. 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 Gracias.